¡Chun-chun! ¡Titulín! ¡Chun-chun! 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 ¡El globo! ¡El submarino! ¡El cohete! ¡La nave espacial! ¡Y ahora vamos a jugar! ¡Encuentra el barco! ¡Muy bien! ¡Encuentra el submarino! ¡Estupendo! ¡Encuentra el cohete! ¡Genial! ¡Ahora ya conocemos muchos medios de transporte gracias a Tuní! ¡Muchas gracias, Tuní! ¡Un fuerte aplauso, niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Tituní! ¡Hola, Tuní! ¿Qué te parece si aprendemos los nombres de los vehículos? ¡Genial! ¡Vamos a usar tu baúl mágico! ¡Vamos, niñas y niños! Para abrir el baúl mágico, tenéis que decir... ¡Abracadabra, ti Tunís! ¡Abracadabra, ti Tunís! ¡Guau! ¡Lo habéis conseguido! ¡El baúl está lleno de vehículos! ¡Venga, Tunís! ¡Descubramos los vehículos que hay dentro de tu cofre! ¡El coche! ¡El coche de policía! ¡El camión de bomberos! ¡La excavadora! ¡La ambulancia! ¡Ahora, juguemos juntos! ¡Encuentra el coche! ¡Muy bien! ¡Encuentra el camión de bomberos! ¡Genial! ¡Encuentra la excavadora! ¡Bravo! ¡Vamos a seguir con nuestro viaje y a encontrar más vehículos! ¡El tren! ¡El taxi! ¡La moto! ¡El avión! ¡La moto! ¡El tractor! Y ahora, ¡vamos a jugar! Encuentra el tren. ¡Muy bien! Encuentra la moto. ¡Estupendo! Encuentra el avión. ¡Genial! Ahora ya conocemos muchos medios de transporte gracias a Tuní. ¡Muchas gracias, Tuní! ¡Un fuerte aplauso, niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Tinuní! ¡Érase un hombrecito, pirueta, voltereta! ¡Érase un hombrecito, su casa era especial, su casa era especial! De cartón son sus paredes, pirueta, voltereta. De cartón son sus paredes, la escalera es de papel, la escalera es de papel. ¡Tinuní! ¡Muchas gracias, Tuní! ¿Quién ahí va a subir? ¡Pirueta, voltereta! ¡Quien ahí va a subir? ¡Se romperá la nariz! ¡Se romperá la nariz! ¡Ping! El cartero allí subió, pirueta, voltereta El cartero allí subió y la nariz se rompió, y la nariz se rompió Luego se la remendaron, pirueta, voltereta Luego se la remendaron, con un lindo hilo dorado, con un lindo hilo dorado El hilo lindo se rompió, pirueta, voltereta El hilo lindo se rompió, y la nariz se le voló, y la nariz se le voló Un avión a reacción, pirueta, voltereta Un avión a reacción, en el cielo la atrapó, y en el cielo la atrapó Este cuento ya se acaba, pirueta, voltereta Este cuento ya se acaba, ahora toca aplaudir Vamos todos a aplaudir Un barco navegando, río abajo, río abajo Un barco navegando, tú ni al agua se cayó Un barco navegando, tú ni al agua se cayó Un barco navegando, tú ni al agua se cayó Un barco navegando, río abajo, río abajo Un barco navegando, tú ni al agua se cayó ¡Bluf! masculinity Un barco navegando, río abajo, río abajo, río abajo, río abajo, río abajo... Sous-titrage Société Radio-Canada todas. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me las tomo todas. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me las tomo todas. Manzanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz. Manzanas rojas, sí, 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 me las tomo todas. Manzanas rojas, sí, 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 me las tomo todas. ¡Hola amigos de Titunís! Busquemos agumares de la sabana. ¡Bien! ¡Venid todos para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir el rojo! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí hay un precioso elefante! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo naranja! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Un pequeño monito! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo amarillo! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Un tigre! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo verde! ¡Jajaja! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¡Mirad qué serpiente! Abramos otro huevo sorpresa ¡El huevo azul! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Un hipopótamo! ¡Venga, vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una cebra! Abramos otro más ¡El huevo rosa! Toc, 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 que se esconde en el huevo Toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Uno, dos, tres! ¡Un terrible león! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¡Veamos qué hay dentro de los huevos! ¡Bien! ¡Vení todos para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un pequeño y precioso pez! ¡Habramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo naranja! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Guay! ¡Un magnífico del fin! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo amarillo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una medusa! ¡Ve con cuidado! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo verde! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Un erizo de más! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo azul! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un cangrejo grande y rojo! ¡Guau! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hala! ¡Una estrellita del mar! ¡Abramos otro más! ¡El huevo rosa! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una ballena! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¿Queréis saber qué animales se esconden en los huevos? ¡Sí! ¡Venid todas para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Son huevos sorpresa de colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Un perrito! ¡Genial! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Naranja! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí hay una ranita muy verde! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Amarillo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¡Una pequeña y preciosa vaca! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Verde! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Un pequeño lobo! ¡Au! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo azul! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Venga, vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una enorme jirafa! ¡Abramos otro más! ¡El huevo... ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una gallina! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¡Descubramos qué hay dentro de los huevos! ¡Bien! ¡Venid todos para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir... ¡El rojo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, una abejita! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Naranja! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, 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 que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una preciosa mariposa! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Amarillo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Esto es un caracol! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Verde! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, una libélula! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Azul! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una pequeña hormiguita! ¡Venga, vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo... ¡morado! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Me encantan las arañas! ¡Abramos otro más! ¡El huevo... ¡Rosa! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc, que se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una mariquita! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola Ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite Llévala al lago Y se volverá un caracol ¡Hol, sol! Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola Yo la agarro por la cola Ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite Métela en aceite Llévala al lago Y se volverá un caracol ¡Hol, sol, sol! Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó